Hola que tal amigos, nos encontramos en otro video, en un nuevo video y ahora nos encontramos, miren allá que bonito, en este río que se llama Panta, aquí nos hemos venido ahora a estar, bueno, divirtiéndonos un rato, pescando, aquí con mi padre y con mi primo, hemos venido a ver que encontramos, hemos encontrado solo burritos, burras que les dicen, pero miren que bonito es, miren que bonito es lo del campo, ahí está, ya me di una mi bañadita también, ahí como pueden verlo, miren que bonito el campo, entonces, aquí andamos, nosotros ahorita, este río se llama Panta, queda aquí por Zacatecoluca, este, vamos a ir a, vamos a ir viendo un poco, que es lo que andan pescando ahorita, ya les voy a enseñar, esperen, ya les enseño ahorita, vamos a ver. Y vemos a David, Francisco disfrutando de un baño, miren, que bonito, este río, vean ese chorrerón, es fuerte, es fuerte ese chorrerón, ahí está, está helada el agua, pero está rica, está rica el agua, vean, ahí está fuerte, ahí está fuerte, agarrate fuerte, si no te llevan, está rica el agua, yo sé que varios nos van a estar envidiando, estar en este lugar, bonito en este río, fíjense que cuando uno lo hace, pescar por deporte, o por diversión, no importa si agarra o no agarra, lo que le gusta a uno es andar en la naturaleza, pescar por deporte, pescar por deporte, no importa si uno agarra o no agarra, agarre o no agarre, uno siempre lo disfruta, ya, siempre lo disfruta, así que yo sé que varios van a estar queriendo estar allí, miren, está rica el agua, no está helada, no está caliente, está fresca, este río apanta, es un río grande, pero ahorita estamos en verano, varios ríos de El Salvador se secan en el verano, menos este, vamos a seguir pescando y al final, cuando ya lo tengamos, el pescado, se los vamos a mostrar y también vamos a hacer unas pupusas en el próximo video, vamos a hacer pupusas de pescado, ¿cuántos habrán comido pupusas de pescado? yo las he oído, pues no las he comido, ni las he hecho, ahí vamos a ver cómo se hace, bueno, del pescado que agarremos aquí, vamos a hacer pupusas, allí tenemos, aquí tenemos también a nuestro, miren a ese señor que está ahí, tiene 82 años, y aquí anda, mire, con nosotros, así que, gracias, miren, por estar con nosotros, ya tiene frío, tiene frío, miren, qué rico, ahí está, ahí estamos,